El rey del trap se apodera del Tajo Parque Diversiones Momentos Pack Credomatic presenta este 25 de noviembre Bad Bunny en Costa Rica Nueva Religion Tour Entradas a la venta en Etiquette.cr Y en puntos de venta servivas Patrocina Imperial Otra producción de Primo Entertainment Bad Bunny en Costa Rica